Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde el INTA Castelar. Aquí estamos, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y compartiendo una jornada especial. Aquí están tesistas del Instituto de Virología, presentando sus trabajos, defendiéndolos y gestando no solamente más futuro, sino aportes concretos. Música Empecé acá como becario y hoy tengo el honor de dirigir el Instituto de Virología desde hace ya 12 años. Una experiencia que se renueva todos los años es la que estamos viviendo en este mismo momento. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, anualmente nosotros prácticamente cerramos el Instituto durante dos días y hacemos una jornada de actualización interna, donde todos los jóvenes que están en el programa de doctorado dentro del Instituto hacen sus presentaciones y sociabilizamos de alguna manera todas las líneas de investigación. Lo más importante en la investigación son los recursos humanos y lo más importante cuando hablamos de recursos humanos es lograr el máximo nivel de capacitación de cada uno de ellos. Así que cuando ingresan los jóvenes en nuestro Instituto, ingresan en un programa de formación que apunta a lograr el nivel de doctorado o posgrado. La doctora María José Dusantos tuvo a su cargo la coordinación de esta presentación de tesis en el Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA-Castelar. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, sí, pero un gran placer poder organizar esto y acompañar a todos los chicos que están preparando y desarrollando su tesis en el Instituto. A grandes trazos, ¿cuántos son y qué presentan? Son, en este momento, 27 tesistas los que tenemos en el Instituto. Van a estar presentando hoy 25 en 10 minutos los avances de su tesis en este último año como cierre de una, en realidad, de una actividad que se lleva durante todo el año que es el seguimiento de las tesis, que está a cargo de un comité que funciona en el Instituto donde, a través de una o dos reuniones anuales, cada tesista se reúne con su director y un grupo de 13 evaluadores para analizar, desde el punto de vista técnico y académico, el avance de sus tesis. Luego de esas dos reuniones, ellos presentan en estas jornadas, en 10 minutos, los avances, justamente, que han realizado durante este periodo. Yo presenté lo que es mi tesis doctoral, que tiene por objetivo poder solucionar una problemática que existe referente al virus de fiera aftosa, que es uno de los virus con los cuales nosotros trabajamos en el Instituto. El virus de fiera aftosa, cuando uno lo quiere amplificar, es de aislados de campos, tiene una problemática de tener que adaptarlos a cultivo de células y trae aparejado ciertas cuestiones técnicas que pueden luego desencadenar en tener que tomar medidas para ir, volver para atrás a lo que es el virus original. Entonces, basándonos en eso, trazamos una estrategia de generar líneas establecidas provenientes de cultivos primarios, de tiroides, que es el cultivo por excelencia, de forma de obtener un virus que sea lo más parecido al inicial y de forma de poder amplificar virus que vienen de campo y tener una buena representatividad de lo que está presente en un aislado. Estas jornadas que realizamos todos los años del Instituto nos permiten no solamente reconocer entre todos dentro del Instituto, sino también dar a conocer a la sociedad en general cuáles son los avances que hacemos. Nos debemos un poquito de esa responsabilidad de transmitir lo que generamos dentro del Instituto a la sociedad. Estás trabajando intensamente y has presentado tu tesis. Exactamente, así es, en influenza porcina. Estamos trabajando ya hace tres años. En realidad, mi tesis es de hace tres años, pero el Instituto, por medio de laboratorios y porcinos, ya está trabajando desde el año 2008 con la vigilancia de virus influenza en granjas porcinas. ¿Y cuál es, de alguna manera, la novedad, el punto de inflexión en tu trabajo? Y, en realidad, la novedad es que, justamente, todo es una novedad, ya que no hay, de hecho, mucha investigación al respecto. No sabemos, al momento, qué es lo que está circulando. Ahora, con estos resultados, un poco podemos tener una idea. El trabajo que realizamos fue, más que nada, relevar un poco esa información y poder determinar qué era lo que estaba necesitando a nivel de vacuna. La producción, ya que lo estaba demandando el sector porcino para poder realizar, digamos, una comparación para ver la efectividad de tal vacuna a importar en este momento. Y, bueno, la efectividad que puede tener en la granja directamente. ¿Cuántas son las tesis que estás dirigiendo? Sí, hasta el momento hemos dirigido cuatro tesis doctorales y una tesis de maestría. Y ahora, en este momento, estoy dirigiendo la última doctorando, que, después de su maestría, continuó haciendo la tesis conmigo. ¿Y qué está presentando? Bueno, ella es veterinaria y, entonces, estamos apuntando a una tesis muy aplicada, el desarrollo de una terapia de inmunidad pasiva para prevenir las diarreas no natales por rotavirus y coronavirus en terneros de leche, en crianza artificial. Nosotros estamos viendo que las diarreas no natales son muy importantes, tanto en cría como en tambos. Y en los tambos podemos hacer una intervención, además de vacunar a las hembras madres, podemos suplementar la dieta láctea de los terneros con huevo en polvo de gallinas que se han inmunizado con estos patógenos bovinos. Es un aprovechamiento integral del recurso. Exacto. Y es una forma, digamos, orgánica de hacerlo. Y la idea es también reemplazar un poco el exceso uso de antibióticos, fundamentalmente para aquellas diarreas que son virales, en las cuales cuando el veterinario utiliza los antibióticos, realmente no puede controlar el problema. Además, ayuda en este tema y en este campo al tema de las resistencias. Sí, definitivamente, que es un problema muy importante que está sucediendo hoy con algunas bacterias como colis enteropatógenas que tienen síndromes neurológicos. Esto sería una manera de controlar a la gente primario que genera la diarrea, que son los virus, y que disminuya el riesgo de tener diarrea, infecciones secundarias por bacterias de este tipo. Es un orgullo en realidad ser directora de este centro. O sea, más allá de ser la primera mujer, el orgullo de ser directora de este centro, que es un centro de excelencia, con investigadores muy reconocidos en el país, con investigadores reconocidos mundialmente y que además trabajan para el país.